No se cae, no sabe ni construir. A ver, ¿dónde está? Sí, 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 grábalo. Grábalo, grábalo. ¡Oh, no! ¡Me tengo que dejar matar! ¡Me tengo que dejar matar porque ni siquiera he disparado! ¿Sabes qué es mentira, no? Ok, boomer, ¿a quién le importa? Que lo subas a tu canal de YouTube de... De dos suscriptores que son tus amigos. Ah, y luego uno que es su madre. L2R2. Madre mía, ¿qué es el malo? Sí, sí, utiliza L2R2. Yo he dicho que... Yo he dicho que sí que tengo curas. Es que... Si lo subes en tu canal de YouTube... Esas personas van a estar decepcionadas de ti. Por tantos insultos que he hecho. Porque yo no he hecho ningún insulto en toda la pantalla. Yo te iba a matar muy mal. No, ya. No, si le dejo a otro trocado. Sí, malísimo con los blancos, así que voy a coger esto de aquí. ¿Dónde está? Es que no sé dónde está. Es que solo es pillar el paracaídas y ya... Te ha metido 50 balazos. ¿Qué estás esperando? Con el... Con auto aim. Cuida. Claro. Si estoy inmóvil, ¿qué quieres? Anda, niño. Estoy con 30 FPS. Tú estás con 60. Ay, nada. Me iba insultando. Vaya YouTube. Vaya, yo te invito. Sí, yo no te invito. ¿Qué? ¿Qué? Ni ganas. No te saben ni las armas de fumar. Si me estás, me puedo curar. Me había dicho que me voy a curar. ¿Qué? ¿Qué es malo? Sí. ¿Y te has dado cuenta que tú estás en PC y uno está en móvil, el otro en Play y el otro en Play? Sí. Sí, y tú estás en PC. Están en PC que todos pueden editar. Sí. ¿Ya se pueden aprovechar? Sí. Los de PC pueden editar súper rápido. No me toco que no sepa cómo disfrutarlo. Sí, no me toco que. Bueno, ya me he estado mal. Sí, sí. Para dar esta ventaja. Y ni la aprovechas. Madre mía. Sí, sí. Mira eso. Dice que es de PC y no se ha ni editar. Madre mía. El miro. Tú lo has hecho. Ok, yo por serás viejo. Madre mía. 54. 54. ¿Qué era? Madre mía. Es que es también lamentable que te mate uno de los motos Y tú de PC Vale, mira, qué malo ¿Por qué te hagas? ¿Pero qué minigun? Es que dices manco Si te hago una minigun y qué pasa, es un arma permitida en Fortnite, ¿no? Si está, se puede utilizar ¿Cómo que no está? Si que está en el juego Entonces por qué utilizas la pan si no está en el juego Eh, esperando, esperando, esperando Entonces por qué utilizas la pan si no está en el juego Es verdad Es verdad, estás usando la cordea Y la pan por ahora mismo no está en la Ni está en el juego Es que te da sin duda ¿Cuánto tú que no sabes nombrar las armas? No sabes ni qué armas están en el juego Ay, Dios mío Va, va, invitamos a Pedro también, va Venga, venga Deja llorar Si Oh, llora Bocchi, ya me ha unido, ya me voy contigo, Bocchi, que quiero meter contigo. Bocchi de Bocchi, guau, que buen nombre. Mi madre se llama Alexandra, así que no. Déjalo, déjalo. Ay Dios, ¿qué pasa? Si, es romana. No se sabe ni lo que pasa. Si, ¿qué pasa? Se hace, bros. Viene, bros. Si me entienden, mi cago con tu puta madre. No es tu puli. Si, se ha matado. Si, se ha matado. Madre mía, que tiro ha fallado. Si, estaba quieto. Estaba quieto. Madre mía. Que es masista. Pero sabes, sabes. Que es masista. No, es que encima de mi sitio. Me ha disparado, me ha disparado. Me ha disparado. Pod Vime, a ¿dios? ¡Ohh, musty! ¿A quien? ¿A quien? ¿A God? ¡Oburger ese! No. Ven... Ven a... Pero si, tu eres inteligente, Nacional inteligente que tu. Utilizas el 사용 butter para saber que yo en elalo. me ha acudido el gordo a mí no me está insultando como que no se anda yo soy inglés y francés invita a pedro como si no se pudiera ser tan bueno en un mes no, este no es de mi amigo sí, claro, pues invita a tus compañeros mancos hombre, vale, que te de compañero hola, pedro estamos de nuevo con estos tontos y los estamos reventando acabo de reaparecer eh, eso es porque tienes a tus amiguitos que antes se han dejado matar solo para que tú consigas un millón de libros es virga, es virga madre mía que te han, que te han dicho ah, pero es que le te han negado sí, por eso no paro de meterme con él es que es un tóxico es un tóxico es un tóxico es un gordo tóxico de verga hola, 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 hola cuanta pelea, dios, tío, por favor, eh es que es muy tóxico, Pedro, ¿sabes? sí, 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 ya me he de cuenta es un tóxico de que existe en el sol ya me he de cuenta nunca, nunca, nunca no sé no sé ni de tiro uno no sé de tiro uno no sé de tiro uno Te he visto que te comiste ayer, chaval Venga, 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 que te he matado con 8 de vida Que te he matado con 8 de vida, pollo Utilitaron un microscopio para ver si se la... He matado con 8 de vida, pollo Vada mierda No, Pedro, no, Pedro Pedro, no disparar Eh... Pero cuidado, no te pongas, chaval Joder, Pedro Pedro Mira, paramos ya Ok, pues hazlo A quien le importa que lo puedas hacer ¿Sabes que Pedro no te ha matado ni una vez? Que no ha ido ni a por ti Es verdad Así que, a ver si sabes contar Y luego tienes a tus amiguitos también En las que están Yo es que tengo 4 kills Y todas son tuyas Ya sabes real que este Todas son de matar bien Como se nota que tus amigos son igual de mancos que tu, eh Perdona Eh, tu vocal, tu vocabulario creo que está un poco mal porque esa la... porque esa la tuya Niño, vaya que ya... Vocabulario, quería decir Y tú eres el que no sabe ¿Y ves que? Que... que... que tóxico eres La... la tuya Es que... Vaya voz de poquito que tiene, joder No sabe taturar menos a mi... el tipo croce Sabes que no, porque lo tuyo es verdad Aprende a hablar Que no te entiendo, por favor No le he tirado, te he tirado a ti 24 al momento He dado 3 veces 24 Pedro lo ha matado Ahora al otro Se ha caído, mira que malo Pero que dice, si no saben reconstruir El bote ese Pedro el bote Que viene el bote Si real, ve a por el Cárgatelo ahí estamos Madre mía le he reventado Y el otro es de PC Ahora te enfadas porque te estamos reventando pollo Tienes mucho miedo He matado a tu amigo Con PC móvil Si, porque, claro, porque tus amigos se dejan matar Toma He empezado, está jugando, está jugando ahora Pero si habías estado comiendo Y lo hice Que me vergüenza A ver, cuántas muertes Ha tenido 18 veces que han muerto Bochi, ya me ha cargado Bochi, ya me ha cargado 18 veces que han muerto Ha muerto más veces de las que ha matado a alguien Madre mía Bochi Esto es verdad A ver Ya, paí Bochi, ya me ha cargado fuego Bochi de pollo 4, 4 veces he muerto y he matado a 6, madre mía, si, 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 han muerto demasiadas veces, madre mía, no sabe jugar yo lo he muerto, solo 4 veces, he muerto solo 4 veces y he matado a 6, 6 veces y he matado a 8, alguien ha muerto 9 veces y tiene 10 kills, madre mía, pues él es el único que tiene menos kills que 2 veces que la han matado cállate nosotros, madre mía, mira que es malo este lo he matado con la pantalla, si, si, paso a ir a más de guardo en este no me empapaste, no me empapaste, madre mía no me empapaste, madre mía, pero si estoy reventado, madre mía, me mató en el aire, me mató en el bubby en el aire y no estamos tirando de la pinta, estaba disparando normal, ¿sabes? madre mía cállense todos vosotros, un mes por favor, porque sois unos pendejos de vuelo padre mía